¡Empezó! ¡Empezó el partido! ¡Empezó el fútbol! ¡Empezó la bala, madre! ¡Empezó el partido! 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 Se equivoco el junta bolas Carvajal jugando de pichota otra vez Se centra Gol Bomberazo para gol Malísimo, portero malísimo Este remate más desviado Oh, man Vamos a ver Vamos a ver El santo de Guafiles con su capitán Eder Moguido Aquí está José Garro Tiene a espalda Buscando la salida Pega largo el servicio Buscando la Cristian Agua La lucha contra ella y Medina Y de nuevo palco La pasa mal Le quedó en el esférico Daniel Colindres Puede arrancar Zapriza Viene Colindres Frena Al cambio para Saborillo Oh, el envío de José Garro Terminó quedando La César López De nuevo banco Revienta territorio Revienta territorio Morales Donde viene el arquero El capitán del Zapriza Dani Carvajal Jaiken Medina para Ulises Secura Ulises El pase Quedó en pie del santo Con César López Busca el costado derecho Juan Diego Madrigal de cabeza Raymond Intentada El servicio La estrella contra Ulises Y viene por ello Daniel Colindres Nueva vida El Rey Montada La secuencia El infracción Del atacante Santista Medina Estaba haciendo La función de Pilar Metido ahí De segura central Por la izquierda Acompañado de Julio Cascantes De ahí Magri Hace el callejón De la derecha En el Zapriza Mientras que Heiner Mora Actúa de volante Y recostado Este que tiene la pelota Que recibe Que maneja Y le entrega Para Martínez Cristian Más atrás Jugándola Julio Cascante Para Jaiken Medina La salida Del Deportivo Zapriza La estrella En Raymond Salas Se devuelve Jaiken Tiene Medina Busca el giro La estrella otra vez En Salas Que tuvo una muy buena temporada La anterior Raymond Salas Ganándose un puesto En este santo Y hoy compartiendo Esa función ofensiva Con Cristian Lagos Bárbico Bondo La pelota Por un costado Se viene El Santos Le dio En corto Solor Con las dos maifas Todo Calvaldo la tiene Rodríguez Levanta abajo Juan Diego Llega Llega Llegar sin éxito La pelota El Santos Habla de un Dominio histórico Que llamó mucho la atención Pero que rápidamente Se diluyó Ese dominio Y ahora Es un equipo Que tiene En números En contra Cuando el rival Es el cuadro Primero seis minutos De juego Buscando Las lagas La pelota Medina Cristian Lagos La sprayen Colindres Ustedes que tuvo Su época Aquí en esa presa Cristian Lagos Cuando dirigía El equipo marado Ronald González El contacto El contacto Para el Monquillo Pasear el pético Con César López 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 Y el pase largo Lejano Tapa Dave Mayri Y ojando va contra él Sigue Mayri Recibió la falta Así lo señala Ricardo Montero El tiro libre No cobra Dani Carvajal 0 a 0 En estos primeros minutos De juego J.K.L. con Julio Cascante El cambio para Dave Mayri Viene Dave Levanta Teleférico lejos Está Saborío Cabezazo de Armogillo Viene por ella Cristian Martínez Hacia atrás Para J.K. Medina De nuevo con Cristian La tiene Marvin Angulo La juega en medio del territorio Marvin, Dave Mayrius Ulises Ulises Va, Ulises Gira, saca una marca Se acerca A territorio ofentivo El cambio Para Colindres Que no llega Viene Josefa Mora Ahora Colindres Ulises Ulises Molina Por Estrella San Plane El Que no es El EspíritO Sentra Entra El resultado Dando muestras De una solidez importante Y de una constancia El equipo de Johnny Chávez Y aparte ya son técnicos regular Están tomando un cuarto torneo corto consecutivo Al frente del samba El cual termina siendo algo indispensable Y difícil en nuestro fútbol Un jugador al que le den continuidad Temporadas El mismo ritmo que tiene un jugador Y que a veces aquí No tienen los técnicos Colindres, no puede escorrer a Ulises Se viene segura, nadie vuelve Colindres en el área, peligro, peligro El rechazo El Wilmer a su feifa que colaboran son abajo Para dejar el balón por fuera Que bien se metió ya su feifa Para hacer ese corte en la descolgada al samba Vuelve Colindres Ahora contra Eder Monguillo Siempre lateral Por un costado Por el costado izquierdo Para que se encargue Joseph Mora Igual Colindres cerca también Ulises La pelota para Ulises Cerca de la línea final Entregue con Daniel Colindres Colindres va a disparo No prestado en el cuerpo Eder Monguillo Termina en el corte Otra oportunidad La pelota quieta Para el deportivo Sapri Está llamando la atención el árbitro Vamos a ver Vamos a ver Porque no sacaba una pelota Que había quedado ahí en el área chica Tiene más Tiene más bien angulos Levanta al centro El rechazo Eder Monguillo Recupera Joseph Mora Tiró por arriba La pelota De sur la pegante a la lateral Lejo de largo En diez minutos Sigue Zapriza El santo cero cero 15 de septiembre del 2012 La última vez que El santo logró vencer Al deportivo Zapriza En ese momento en el estadio nacional Era local el cuadro Morado Lo interesante es que Bueno ha pasado mucho tiempo Y solo Cristian Lagos Y Osvaldo Rodríguez Se mantienen en ese equipo del santo Se mantiene porque regresaron Porque también en ese periodo Abandonaron la escuadra del santo En varias ocasiones Y en el caso de Osvaldo Rodríguez Para su paso por Liga Deportiva La Frenta Es una racha pesada A favor del deportivo Zapriza La que se ha acumulado Desde aquel triunfo con goles De Cristian Lagos En dos oportunidades Diecinueve juegos Diecisiete triunfos De Zapriza Solo dos empates Es la espera Que el santo de Guapi Les ha acumulado Bueno se metía el público Con Brian Morales Cristian tenía más raves A los zapatos En el caso de Santos Eder Munguillo El capitán Ha hecho un esfuerzo Hace unos meses atrás Se graduó Licenciado en administración Y demostrando que se puede llevar La carrera en fútbol Y también Sacar adelante los estudios Como lo ha hecho Félix de Montoya En el equipo liberiano Que sacó un título De licenciado Profesor de educación física Por muy regulares Del Munguillo Con San Carlos Y con el Santos Y con el Santos Bueno aquí estoy De regreso Se está ahí montando Que pasa con el Santos Ahí Va Centra Sale bien Falta muy cerca el marco Eder Munguillo y Ricardo Montero ha señalado falta, aquí cuando observamos la disputa con Garro y claramente la carga de Eder Munguillo sobre Álvaro Saborío, aquí está el segundo y luego como viene y se apoya sobre la espalda, el central de Santos en la repetición UH Universidad Hispanoamericana, y ahora un gran tiro libre a favor del Zapriza, tiro libre Manco Valls, y listo Angulo, listo Angulo en los clásicos tiros libres, prácticamente nadie le rebate la jugada, Él la prepara, y casi seguro que veremos remate directo a la portería de Brian Morales, ¿qué tal el viento de ese lado, Felipe? Va contra viento, remate claramente, ¿no? Sí, correcto, el viento está pegando hacia el lado de Dani Carvajal Se viene el tiro libre, todo el Santos en el área, los 11 futbolistas del Santos, Angulo va a cobrar a 13 minutos Angulo, mata, y no, no sale Tiro de esquina Tiro de esquina Vamos a ver qué putas pasa, bai Nada, bai Santos que es el primer lugar, dicen, del campeonato, bai Tiro de esquina Centrar Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina No pasa nada, 14 minutos, casi 15 Pepe Tiro de esquina Costa Tiro de esquina Va Va Me Ya lo veía donde le pegaban la patada en la cura, que esta madre. Malvicho devuelve ya el Santos queriendo salir. Llegada, Zapriza, Medio Campo, Ulises, Centro, 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 Morales a una mano, Joseph Mora le queda con Indres, arregla con el esférico y revienta con Guido. Madre, si hubiera dejado el remate, que pasa? Madre, va gol, se lo quitó un gol, no vi bien. Quita la bola. Ya el mismo bicho y sale solo, madre. Los 15 primeros minutos eran muy peligrosos. Por el ataque, por la presión de Zapriza y así lo han recibido cerca de su agro guapileño. López para Monguillo. Y se preguntarán, ese milagro, Marcelo, no fumando marihuana. Ya casi, ya casi, es que estaba manchando un cereal, no tenía leche. Lo estaba tomando ahí con un fresco, madre, pero no revuelto. Un poco. Controla nuevamente. Se quita uno. Centro. Centra Mayri le mata Uy May Casi se hace un golazo May Casi se hace un golazo May Lo empuja por detrás Se deja caer Y lo dejó para la foto Cristian al portero Me parece que solamente hace vista Después de ese latigazo de Mayri Aquí va Esta es otra Esa es la anterior La jugada que fue cerrando Y Brian Morales que la saca Aquí está la de Mayri Lo último que acabamos de revivir La pelota y la vista del guardameta Casi casi Pa Va Colindrez Sa pisa más cerca del gol Para Cristian Martínez La salida De nuevo Colindrez Ahora metido por la derecha Colindrez Zapisa más cerca del gol, ese porterito no va muy bueno en el Santos, madre. Voy a ir a golarme un puro, madre. Tienes equipos que nunca normalizamos su situación, el campeonato nacional, Pérez de Ledoque es uno de ellos que lo está haciendo, esperemos pronto también tenerlo en Guafiles, en Ibogui, y que todos los equipos puedan jugar en horario y nocturno. O tiene que ser en un punto de primera división. Oye, Guadalmán, Luis aprovecha, puede arrancar el Zapriza, va Marvin Angulo, camina a la esquina del área, cierra en tres, sigue Angulo, levanta el centro, oh, caía, va a tener la mano en penel. Final, madre, no vi la vara, madre. Final, final, pasa prisa, madre. Yo estaba golando, no vi la vara, madre. En ese centro de Angulo, buscando a Zaborío, la pelota va bajando. Basta a Oriba, acá en el penal, madre. En ese caso, Obando, que es el volante lateral de la izquierda, Vino Cerrato, y el árbitro Ricardo Montero Felipe, que se prepara. Da la impresión que para Tarjeta, hay algunos reclamos. Sí, ahí me parece que le está sacando, por lo menos acá a la distancia, pareciera que es para el juguido. Ya la vamos a confirmar para el capitán del Santos de Guadalajara. Sí, ahí está Cristel, nada que decir, ¿verdad? La busca de cabeza, pasa la pelota y le da ahí en el brazo. Ahí quedará material abundante para Ramón, el famoso tema de la intención de jugarla o no jugarla. Ricardo Montero y el capitán Edel Munguí, después de recibir la amarilla, sigue detrás del árbitro central. Zaborío tiró contra Herediano. Ahora será Angulo. Marvin Angulo. El público puede de Zaborío. Marvin Angulo, voy a tirar, yo no sé si me escucho. Lo reclamo, tengo una discusión. Creo que lo del Santos, lo que le reclamaba a Montero es algún posible roce entre Zaborío y Marvin o Bando antes de que se caiga. Se viene la pena máxima, 20 minutos de juego. Va a tener que cantarlo. Olocoma, Marvin Angulo. Va a ingulo. Entra el resto frente a Brian Morales, arquero. Va a pitar el árbitro. En el campeonato nacional. Va a pitar. Teta. Angulo. 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 Gol. 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 Diagulo. El Deportivo es a prisa. Gol. Al puro centro. Un penal al puro centro. Parece que el portero toca el balón con el pie. O sea, casi lo falla. Casi lo canta el gol. Esa es la exquisita técnica que tiene. Bueno, ya lo leí. Ya estoy acá. Le pueden colocar la pelota con mucha amplitud. Complicadísimo para el guardameta. Ahí Brian Morales se va sobre su mano derecha. Y entró la pelota al fondo de la red. Ahí va Zapriza. Y va Zapriza. Al frente. Va. Ulises. Se la quitaron. El portero fácil. Brian Morales dice Enrique. Aparece el séptimo gol a favor del Deportivo Zapriza. Lo que llevamos del torneo. Y el octavo en contra del Santos de Guáfiles. Quiero recordar el tema del gol diferencia. Zapriza con este. Con esta anotación pone su gol diferencia en cero. Lo pone pues en tablas. Después de que bueno, obviamente se le... Se le miró muchísimo producto de la moliada que había recibido en el estadio Peño Mesa. Ya estamos nuevamente. Confirmada la amarilla para el capitán del Santos, Cristian Paradero. Unico amonestado hasta ahora que está. Allá fuerte golpe de Martínez contra Lagos. Cero libre McDonald's. Ahí listo Osvaldo Rodríguez con la ventaja del viento a favor, ¿verdad? Para el cobrador. Y también César López para el final de los equipos. Le pega bien Jesús. Le pega bien. Peligroso esos cero libres. Está Carvajal jugando de pichota, madre. Otra vez. En la jugada más fácil es cuando juega más de pichota, madre. Me mata. Ibarral del piso con un leve desdío en la barrera. Ese remate de César López. Abogando las salidas de Imaini. Martínez para Ulises. Más salidas, a prisa. Desde que regresó de la un campo en el cambio de número. Cuando ahora con la número 7. Ulises segura. Ya la tiene Cristian Martínez. Cristian un día le ovió diciendo que... Ina y Jordan. Ahí va, sigue. Hasta Villa. Y... Saque banda para esa pieza. Los jugadores más representativos de ese número 7. Falta. Falta, pito. Bueno, parece que falta. Ahí va el centro. Vamos a dar el centro. Vangulo, centra. Imael. Otra vez se le hizo parecida. Le queda a López. Felipe, usted y al pie de Cancha. Me parece que es bajito. ¿Verdad? Este guardameta. ¿Abre ya por algo? Sí, tal vez. Tal vez un poquito. No tanto. ¿Verdad, Gerardo? Lo que pasa es que uno tiene... Abre esa prisa ahora. Guardametas grandes, altos. Este es... Me parece más ágil. Un poco más delgado. No sé. Creo que puedo andar midiendo tal vez... 1.75 de estatura por ahí. ¿Te he visto alguna dificultad en el juego? Incluso, incluida esta última acción. Un esfuerzo que no debería realizar cuando viene un centro con dirección al arco. Recordemos que el Aya Morales, pues, no es un arquero nuevo. Es un arquero que ya había debutado desde el torneo de invierno del 2013. Llegó a tener gran regularidad con el Santos. Incluso entre el invierno del 2014. El año 2014 jugó 18 partidos. Pero en los últimos años después de eso, estamos hablando de mediados del 2014 a la fecha, solo ha jugado 8 jueves. Sí, con el balón. Buena jugada al frente. Va, oportunidad. Sentra. La regala. Y queda el balón a Zapriza en salida. Se la quitan. Presiona bien ahora. Parece que toman el control. No pasa nada. Ahí va el bicho. Buenísima jugada. Para gol. Para gol. Va, Santos. Uy, ma. Buena jugada. Ahora hay contragolpes a presa. La principal acción del Santos. Que estuvo en pie de Cristian Lagos. Y va la respuesta con Colindres. Daniel Colindres. Porta al centro. El debut. No pasa nada. El cuerpo de Ray Monzanas. Pero Santos. Santos quiere hacer el gol, ma. Casi lo logra. No pasa nada. Ay, no era mano, ma. No me parece que fuera mano, ma. El 10 Zapriza que celebra así. El primero del juego. El 1 por 0. Y aquí en el Zapriza oficia como un verdadero jefe de juego. Uno lo ve que ángulo. Se mueve la pelota. Se va a los costados en el medio. A veces deja esa posición. Se ubica de media punta. Un creativo auténtico. El 10 Morales. Se entra. En el estilo de esquina para Santos. Osvaldo el centro. Un rechazo de cabeza. Queda por el otro costado. Buscando a Ray Monzanas. La marca de Heiner Mora. Y en el Raymond llega también Angulo. El giro. Tapa. Heiner Mora. Quinta. Y rechaza para Colindres. La marca de Osvaldo. Mete el pie Marvin. Salió el balón. Bueno ahí nos informan. Perdió Heredia. Perdió Carmelita. Empató San Carlos con Limón. Cartago 0-0. Belén ganando la liga 1-0. De mexicano Cruz. Julio Cruz. De Julio Cruz 1-0. Está Belén en ventaja ante la liga deportiva de la Jolene. Recordemos que si se presenta la notación en el cuello Mesa. Estaremos compartiendo. Ese nombre Julio Cruz. Me recuerda que el argentino fue delantero argentino. Estuvo incluso en la Copa del Mundo en 2006. Julio Cruz. Paso a prisa. Abre. Heiner Mora. Sigue. Ulises. Medina. Medina. Martínez. Adueñándose del territorio contrario. Zapriza. El cambio para Heiner Mora. Marvin Angulo. Arranca. Busca Lope. Desvía. César Gómez. Sáquea anda para Zapriza. El propio Angulo. Pero el balón se la bajará. Heiner Mora para que cobre el saque lateral. Y Sabolio siempre esperando ahí cerca del punto de penal. Al acecho. A cobrar Heiner. Va. Centra. No pasa nada. Igual ahí. Desde el túnel. Sin éxito. Tapa. Heder. Solor. El rechazo. Vuelve a poder de Zapriza. Martínez. Hacia atrás. Al regala. A Santos se la quitaron. Molina se la quito bien. 30 minutos de este primer tiempo. Teletica Deportes. Pá. Y el fútbol de la primera división. Le salió de casi un pase. Ahí va con todo. El fin mal. Sabolio. Exacto. Teletica Deportes. Teletica Deportes. Es que van a... Al regalo. Lo de Santos es estar bien ordenado. Es un equipo que lo ha logrado administrar muy bien. Johnny Chávez. Vemos los movimientos aquí. Se regula bien. Tratando de no meter salaria. Evitar tener muy lejos a Saborio. Buena posición de mano. Pá. Esa presa. Ando de circulación. Dándole amplitud. ¡Pah! ¡Ulííííces! ¡Sin éxito el esférico! ¡Cómo era así ir en esa canción! Sigue ahí, sigue ahí el Santos con el balón queriendo empatar ¡El Santos de Guafiles! ¡Sigue Osvaldo, suma en ataque para Eder Solomzano! ¡Corre con el balón, cambio por derecha para Van Diego el Chino Madrigal! ¡Vamos a prisa ahí! ¡Vamos a prisa ahí! ¡Vamos a prisa! ¡Santos capaz de hacer un gol de esa prisa! ¡Vamos a 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 prisa! Quiero recuperar a Zapriza. Colindres... Angulo... El Santos, ese 5-4-4-1 con solamente Lagos al frente. Está bien parado, Santos. ¡Pah! Queda Zapriza. Un poco cerrado el partido. Ahora tiene Martínez, Angulo... ¡Ay! ¡Qué pereza para atrás, no! ¡Para adelante, man! Bien parado. Ahora bien, Angulo con su anotación. Ante el Santos de Warple llegó a 28 goles con la camiseta del Zapriza. El equipo que más veces castigó a Angulo en la primera división con el Zapriza fue precisamente el Santos. Cinco goles con el que marcó de penal hacia el gol. Tiene el balón. En medio campo, Ulises levanta el esférico, llega Edderfonguillo y entrega para su arquero, Brian Morales. Tiene el Santos con Carlos. Muy cerca, Sabori. Muy cerca Angulo. Da ya para Wilmer. Sofeipa. Sofeipa de inmediato para Ray Montalas. El balón. Profundidad para el Santos, para el gol. Tiro de esquina. 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 Centro Tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Centro Giorno. recruitment heureGO. Centro de esquina. Centro. de esquina ahí va Saborio a cabecear dentro Saborio fuera de cabeza lo decía Gerardo y aparece la primera a de Álvaro Saborio Chacón la estatura Cristian la potencia la técnica ahora partillea muy bien de cabeza y aquí Angulo lo localiza bien en este centro se levanta y la forma en que esa pregunta pasa cerca de la portería de Brian Morales 38 minutos la ventaja del Zapriza por la mínima 1 por 0 Marvin Obando peleando contra Heiner Marding para Osvaldo ya casi llegando al final del primer tiempo pegado a la banda otra vez hacia atrás a Osvaldo Rodríguez el refénico no tiene el Santos César López la juega José Garro arriba va a buscar el cambio de juego lo vio bien y lo hace Carlos Santos va para gol penal no amarilla no amarilla no lo perdonó el referente principal que está muy cerca de la jugada ahora no lo dudó para pintar la falta y al final le saca la tarjeta amarilla al jugador guapileño Ederson jugador que es incómodo ahora maneja bien los dos perfiles lo recordamos aquí en el juego anterior hizo muy buen partido y es complicadísimo para el defensa pues no sabe si va por afuera o por adentro aquí terminó simulando y se ganó la tarjeta amarilla Enrique Medina contacto al medio Daniel Colindres toma el balón buscaba a Keiner por atapa al Santos y viene Osvaldo la juega para Ederson Olorzano Olorzano buscará Cristian Lagos primero cascante la baja la marca de Raymond Salas la pelota por un costado Dave Magui ya tiene Marvin Angulo la baja y se apoya Cristian Martínez Ulises segura hay salida esa prisa esa prisa el ataque Colindres que arranca desde el medio y se apoya en Jose Mora se la devuelve a Colindres Colindres va Colindres va Colindres va Colindres tiro de esquina ok Angulo centro tiro falta el portero parece alter marquero Santista hola Ian Corrales una última información al estadio Peño Mesa Randall Greve está adelantado al Cartaginés ante el equipo de Liberia ahí se señala penal ya en el minuto 33 el Chiqui convierte el primero Cartaginés uno Liberia gol del Chiqui Branes el Cartaginés el Cartaginés el 3x el 3x el 4x el 4x el 4x el 4x el 4x el 4x pero no le pasó nada que me pasó bichilla pa va el Santos que perfectamente puede empatar va el Santos que perfectamente puede empatar el 4x sigue pared hace el pase ahí hace el pase ahí el zap tirosquina para el Santos y hace rematar mal a la rueda de Monzalas tocó muy bien el Santos gran pelota cerca del área Cristian la cancha es excelente la cancha que invita a jugar bien al puntual pero la muestra de Santos es un equipo que trabaja bien en los espacios reducidos que constantemente en las prácticas ellos tienen que posiblemente hacer muchas pero muchas de ese tipo de acciones como triangula como hace las combinaciones con una gran precisión y da gusto ver a Santos por momentos confundidad centra colindres al portero más bien le salió un paso al portero en manos del arquero Morales 43 minutos de juego en esta etapa inicial rechazo del Bryan al sector ofensivo Cristian Lagos baja el balón toca para Juan Diego el Chino Madrigal José Garro buscando Osvaldo puede arrancar cerca del Rey Manzana sigue Osvaldo Osvaldo para Raymond Salas hacia el centro Jake Medina mete el pie y la bota al corner y la esquina en otra buena combinación empieza a aparecer a ser más constante en el juego este número 11 Raymond Salas el compañero de ataque de Cristian Lagos vio el equipo creciendo en el juego en la elaboración y llegando bien por los costados Salas a la derecha otra Rodríguez levanta el centro cabezazo Vanicar Bajal por Bajal pero el balón se deja el balón el arquero contra de Zapriza rechaza de inmediato para buscarlo a Colín trestapa Marmín O Bando recogió Ulises viene segura pasa entre dos sigue Ulises busca el tercero falta infracción contra Ulises Se asegura, tiro libre para el Zapriza. César López. Y con contragolpes peligrosas, aquí está la acción. Bueno, y Santos se convirtiendo en un rival espeso para el Zapriza, por su buen manejo de pelota, como elabora y llega. Aquí una jugada a balón de Parado Bangulo, y esa prensa, a ver qué termina presentando en esta maniobra que me ponen aquí. 58 metros de libertad. Ahí va. Va a hacer pase. Angulo, centra. Va. Wilmer a Sofeifa, maneja bien, afronta Wilmer, buscó a Raymond Salas. Que no logro dominar, está solamente contra un defensor. Y se la espuma la ocasión al Santos. Ahí estamos en 45 minutos de... Vamos a Prisa. Queremos hasta el 47. Empato a la Liga. Para la Liga, 39 minutos. Belén 1, Anajo, el S1 en el Estadio Rosa Valcordero. Aquí la tiene Wilmer. Sigue Santos ya, el sobretiempo. No se sabe cuánto va a reponer. Va, para el gol. 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 Gol de Santos. Gol. ¿Quién lo hizo? Llegó al gol. Y se queda Carvajal. Manos arriba. Como yo no puedo hacer nada aquí, madre. No puedo hacer nada, madre. Le clavaron, se lo clavaron bien clavado, madre. Se le hincó, vea. Me hincó ante usted. Vea como me le hincó usted. Vea, vea como me le hincó para que me haga el gol. Vea como se le hincó. Uy, may. Me le hincé, may. Uy, may. Me hicieron el gol, may. No hice nada, may. No he hecho nada en todo el partido, may. Uy, may. Bueno, quedan 10 segundos. Van a dar 2 de reposición. Y 5, 4, 3, 2, 1, 0. Terminó. Pito, 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 pito.